Y eso que emprendimos hoy, se pueda continuar y poder decir de verdad, yo puedo. Y el país lo necesita, nuestra comunidad lo necesita y también está esperando que nosotros somos lo que vamos a cambiar la sociedad. El futuro de los jóvenes no está en el mañana, está hoy. Y es lo que José Armando ha estado pensando siempre en la juventud, en comenzar hoy. ¿Qué sería la educación nuestra si no estuvieras en la ciudad en este momento, en nuestra zona de Boca Chica?